Bueno, Nicolás, ya se hizo costumbre en Carlos Paz y eso es lo bueno, ¿no? ¿Una nueva jornada de limpieza? Sí, sí, ya digamos que es una tradición, es el cuarto evento que hacemos y con mucha buena respuesta, porque ha habido cerca de más de 20, 22, no lo he contado, pero con mucho entusiasmo, como siempre, y sacando ya, como puede haber visto, muchas bolsas hemos sacado y también rama, y bueno, seguimos en la limpieza. Bueno, compañero de mucha gente, ¿no? En esta oportunidad, ¿qué los motivó a colaborar y a sumarse a esto? Y bueno, un poquito de la idea la tuve siempre, a veces hay que empezar, y el promotor fue Jackson, amigo, cliente del negocio mío, y bueno, empezó a comentar el tema y yo dije, es lo que yo quiero hacer, y ayudar a Carlos Paz, ayudar a que esté más limpio el lago, y ojalá que se vea mucha gente en lo público, y en lo privado. Importante más teniendo en cuenta, ¿no?, que se trata del lago, que es el recurso más importante que tenemos. Exactamente. Nosotros estamos cuidando, y me gustaría también que los cordobeses cuiden, que ellos toman el agua de allá, sería fundamental. ¿Qué zona limpiaron hoy? Hoy, de puente a puente. Sí, entre Carena y Cazafú, toda la costa oeste, como para que quede equilibrado con la costa este, ¿no?, porque esa la hicimos hace 15 días, entonces ahora ya hemos dejado la costanera centro limpia, por lo menos. ¿Fue una zona difícil para limpiar? Y sí, porque en esta zona es bastante empinado y hay muchos bloques de cemento, restos de obra, hierro, entonces hay que andar con mucho cuidado, ¿no es cierto?, para no lastimarse, pero bueno, con voluntad todo se puede. Bueno, así que también colaborando, ¿no? Sí, todas las mujeres acá colaborando, apoyando a Jackson, a los esposos, hay un montón de gente que también colaboró y que se escondió, no quieren venir, pero creo que sí, todos los que vivimos en Carlos Paz y vivimos de Carlos Paz, no cuidamos nuestro recurso natural más importante, entonces lo vamos a perder y con el tiempo no vamos a poder disfrutar más de todo este espejo y de la belleza que es lo único que tenemos nosotros más importante, que es esto y la montaña. Y todo está realmente abandonado por los propios habitantes, porque lo que nosotros podemos encontrar acá es la basura que tiramos nosotros mismos, las personas, los que vivimos o los que vienen a pasear a Carlos Paz. Si cada uno colaborara, levantando la basura que trae para pasar un día acá, llevándosela a su casa o cuando pasea con su mascota, no dejara que su mascota defecara o si defecara, que levante la basura, como ocurre en todos los países del mundo, tendríamos una ciudad maravillosa. Bueno, Nicolás, ¿ya se estableció entonces cada 15 días hacer este tipo de jornadas? Sí, sí, indudablemente ya estoy haciendo un relevamiento a ver cuál es la próxima zona que vamos a actuar, pero creo que va a ser antes de llegar Bahía Gitano, lo que pasa es que ahí tenemos que acceder con escalera, porque no hay una vía de acceso, pero hay muchísima basura ahí y tengo que contar con la municipalidad que corte previamente también unos árboles secos ahí que están obstruyendo el acceso, ¿no? Carlos, ¿también pensaron en sacar los escombros, en pedir ayuda? Un poquito la idea es cuando baja el río, con permiso de dipas o de quien haga falta, sacar los escombros que tanto corroen, el hierro, el cemento, de cosas caídas, muros caídos, y dejarlo limpio de verdad, la tarea de lo que es ya el río ya depende de la parte gubernamental, ¿no es cierto? O sea, no depende de nosotros, pero vamos a ayudar, y ojalá que se vaya subiendo mucha más gente a nivel nacional y provincial en todos los sentidos.